Te aferres y continúes alabando y glorificando a Dios y arrebates esas bendiciones que ya están preparadas para ti para que se multiplique de manera sobrenatural todo lo que Dios te ha dado y lo que te ponga en tus manos. Vamos a seguir alabando a nuestro Señor Jesucristo con la palabra en el nombre del Señor. Aleluya. Aleluya. Si conoces esta canción, queremos invitarte a que la cantes con nosotros. Dice así. Ven, es hora de adorarle. Ven, abre su corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, vamos cántalo con nosotros, dile ven. Ven, es hora de adorarle. Ven, sí, ven, ven, abre tu corazón a Él. Ven, 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 ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, dile con nosotros toda lengua, toda lengua confesará que Él es Dios. Ven, las rodillas se doblarán. Toda lengua, toda lengua, toda lengua confesará que Él es Dios. Las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoge su amor. Ven, ven, es hora de adorarle. Ven, ven, abre tu corazón a Él. Ven, ven, ante su trono estamos. Ven, 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 ante la majestad de Dios. Ven, ven, dile toda lengua, toda lengua confesará que Él es Dios. Las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoge su amor. Toda lengua, toda lengua, toda lengua confesará que Él es Dios. Las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoge su amor. Ven, ven, este es el tiempo de declarar al Espíritu Santo que vengan nuestras vidas, que vengan nuestros corazones, a nuestras familias, que vengan nuestra nación, pero aclamar. En Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14, habla de un texto muy conocido que dice, Si mi pueblo se humillare, pero mucho antes, Salomón, cuando hizo el templo, ofreció a Dios una oración, un clamor, en el cual Dios le responde, si mi pueblo se humilla. Así que si usted se humilla, aclamar la presencia de Dios, aclamar su Espíritu, aclamar su perdón, Él te va a oír desde los cielos, perdonará tus pecados, nuestros pecados y sanará nuestra tierra. Así que te invitamos a que clames al Espíritu Santo, clama su presencia, Él quiere oír tu voz, quiere oír tus palabras, pero no palabras repetidas, no palabras que salgan del corazón, que digan cuánto necesitas a Dios con sinceridad, de todo corazón. Y dile, Señor, dile con todo tu corazón, Señor, entra a mi vida, entra a mi corazón, entra a mi casa, visita mi familia, visita mi nación, Señor, te necesito, Espíritu Santo, esta es la hora en que yo voy a alabarte, en que yo voy a exaltarte, de hoy en adelante, aleluya. Dile con nosotros este cuadro que dice, a, aleluya, vamos, declaralo, a, aleluya, a, aleluya, a, aleluya, ya vamos, díselo, a, aleluya, a, aleluya, ya declaralo fuerte, a, aleluya, fuerte, a, aleluya, Y toda lengua confesará que eres Dios, las rodillas se doblarán, y toda lengua confesará que eres Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro, y un tesoro eterno tendrás en él, Si escoge su amor, dice así, eres rey, vamos, declaralo, díselo, eres rey, eres el rey de tu vida, iglesia, adórale, eres rey, eres el rey de tu corazón, de tu familia, eres rey, el rey de tus hijos, de tus padres, de tu nación, díselo, eres rey, de todo el universo, de todo el universo, eres rey, de toda la creación, eres rey, todos se postrarán del rey, eres rey, Jesús, 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 eres rey, eres el rey de reyes, eres rey, eres el rey, eres el rey, eres el rey, vamos, declaralo, eres rey, eres rey, aleluya, aleluya, gloria a Dios, eres rey, de reyes, y señor de señores, Como dice la palabra de Dios en Filipenses, en el capítulo número 2, del verso 5 en adelante, dice allá pues en vosotros, este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y hecho semejante a los hombres, se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios, el Padre, lo exaltó hasta los humos, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo, se doble toda rodilla, se doble toda rodilla, de los que están en los cielos, en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo, es el Señor, para gloria del Dios, Padre, aleluya, Él es Rey de reyes, y Señor de señores, por eso Él merece toda nuestra alabanza, toda nuestra adoración, porque Él lo ha dado todo por nosotros, y tal vez en este tiempo hemos sido afligidos, y estamos siendo afligidos, y a lo mejor seamos más afligidos, pero luego viene una recompensa grande, Abraham hace miles de años, dice que caminó, como viendo al invisible, y caminó de tal manera, que alcanzó, ser llamado el Padre de la Fe, porque ya Él miraba de antemano lo que Dios tenía preparado, ahora nosotros estamos mucho más cerca que Abraham, para disfrutar de esas promesas celestiales, que Dios tiene preparadas para nuestra vida, por aquí me envían mensajes de texto, perdón, Whatsapp, nuestra hermana Norca, dice, Dios siga bendiciendo, derramando su gracia y sabiduría, cada día en sus vidas, les amo, en sintonía desde Villa Felicidad, nuestra hermana Norca, y también hoy nuestra hermana Johanna, dice, Gloria a Dios en sintonía, desde la manga, Dios es bueno y siempre fiel, Dios hace milagros, muchas personas no veían este programa, pero para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, y Él sabe por qué, permite todas las cosas, amén, así que bendiciones para nuestra hermana Norca, nuestra hermana Johanna, desde la manga, mi hermana, que Dios bendiga a tu familia, a tu casa, y prospere toda obra de sus manos, en el nombre de Cristo Jesús, vamos a seguir alabando a Dios, vamos a seguir glorificándolo, amén, por aquí nos siguen llegando más mensajes, Gloria a Dios, dice, buenas noches, Dios les bendiga a todos, en sintonía, familia Ramos, Giselle, Dayana, Eliannis, Lan, Tima, y la hermana Hortensia, bendiciones para sus vidas. Aleluya, mi hermana Hortensia, Gloria a Dios, de verdad que es una bendición, que todos estén allí en sintonía, los hermanos amados, les amamos en el nombre y en el amor de nuestro Señor Jesucristo, qué bueno que podamos adorar a Dios juntos, unánimes, en un solo espíritu, vamos a seguir adorando a Dios, y allí ustedes levanten sus manos, vamos a seguir declarando que Él es Rey de gloria, Rey de reyes. Él es el Rey de gloria, me persigue con su amor, me asombran sus palabras, susurrando en mi interior, conciencia me recuerda, que necesito su amor, Él es el Rey de gloria, y Él me lo ofrece hoy, oh Rey del universo, 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 oh de su gracia y su verdad Él es el Rey de gloria en quien Él ofrece hoy Su nombre es Cristo Jesucristo Dios poderoso Rey de miser Rey de gloria Su nombre es Cristo Jesucristo Dios poderoso Rey de miser Rey de miser Rey de gloria ¿Quién es el Rey de gloria? De poder y majestad El sabio sin dignidad Es el Rey de amor y paz Señor de cielo y tierra Él es el Rey de gloria Él es el Rey de gloria Dios poderoso Rey de mi ser Rey de gloria ¿Cuál es su nombre? Su nombre es Cristo Jesucristo Dios poderoso Rey de mi ser Rey de gloria Ay, decímelo Tú eres el Rey 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 el Rey del Rey de gloria tú eres el Rey el Rey de gloria Santo Rey de Dios Nos bendimos ante ti Jesús Te glorificamos Señor Porque tú eres el Rey Dile, tú eres el Rey Señor Sólo tú eres el Rey Gracias Espíritu Santo El Rey de Gloria Gracias Espíritu Santo Gracias Espíritu Santo Amor Inigualable Dios Amor Inexplicable Amor Inigualable Amor Inigualable Dios 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 inigualable Dios, amor inexplicable, reino incomparable, asombroso, asombroso coronado estás, en tu trono de victoria, vestido estás de gloria, por los siglos, por los establecerá, digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración, por los siglos, por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá, digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración, tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey. Eres rey, tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey. Hoy perfumamos tu trono, recibe alabanza. Hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, recibe alabanza. Hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, recibe alabanza. Hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, recibe alabanza. Hoy perfumamos tu trono, recibe alabanza. Hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, recibe alabanza. Hoy perfumamos tu trono, recibe alabanza. Hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, recibe alabanza. Aleluya, gloria a Dios, Señor Jesucristo, Espíritu Santo precioso. Queremos llegar al trono de la gracia, Señor, en esta tarde. Que nuestra adoración, Señor, que nuestro cántico llegue, Padre, a tu presencia como un perfume agradable, Señor. Venimos delante de ti, buen Dios, reconociendo que solo tú eres bueno, Señor, y que nosotros estamos en tus manos, Señor. Que tu, Padre, lo que estás haciendo en nuestras vidas, Señor, será perfeccionado cada día. Que la obra que comenzaste la vas a terminar, Señor, recibe nuestra adoración, recibe nuestra alabanza. Queremos adorarte, exaltarte, Señor, junto a tu pueblo que hoy está en sus hogares, Señor. Junto a tu iglesia, Padre Santo, aquella que tú enviaste y pagaste con la sangre de tu Hijo, mi Dios. Hoy tu iglesia te adora, te exalta. Hoy tu iglesia te alaba, Señor. Hoy tu iglesia, Señor, te glorifica, mi Rey Santo. Te da gracias, Señor, te da gracias, mi Señor. Hoy tu iglesia te dice gracias allí donde tú estás, mi hermano, mi hermana. Dile gracias, Dios, gracias, 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 porque hasta aquí tu diestra nos sostiene, Señor, no nos ha soltado. Gracias por tu amor, por tu perdón, por tu misericordia, gracias. Gracias, 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 precioso Padre, por darnos a Jesucristo, por darnos acceso directo a ti, Señor, a través de él, por proveernos los medios por los cuales podamos tener eternidad junto a ti, Señor, poder permanecer en los planes que tú diseñaste desde el comienzo, Señor. Desde antes de la fundación del mundo, tú tenías planes de salvación, de vida, de amor, de paz, pero también de justicia, Señor. Esa justicia, Señor, que te caracteriza y que nos da a nosotros los hombres el poder de escoger entre el bien y el mal. Gracias, gracias, porque en Cristo Jesús podemos venir a ti, Señor, y reconciliarnos contigo y además ser instrumentos de reconciliación para muchos otros, Señor. Gracias, porque lo que somos, Señor, es por ti. Hoy podemos decir que somos tus hijos y te decimos gracias, Señor. Gracias, porque sabemos que nos amas, mi Dios. Vamos a hacer una canción más antes de venir con el sorteo en esta noche, a dar tiempo si llegan algunos mensajes sabiendo que la señal ha estado bastante mala, porque no se puede decir de otra manera, hay que llamar las cosas como son, a dar chance de que otros hermanos puedan estar participando. Vamos a seguir con la alabanza. Vamos a seguir con la alabanza. Gracias, muchas gracias, muchas gracias, Señor, gracias, mi Señor, Jesús. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación, de tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí, solo puedo darte ahora mi canción, Señor. Gracias, 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 Señor, gracias, mi Señor, Jesús. En la cruz hiciste tu vida y entregaste todo allí. Vida eterna regalaste al morir, por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial, puedo entrar confiadamente ante ti. Gracias, 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 mi Señor, Jesús. Jesús, en la cruz hiciste tu vida, en la cruz hiciste tu vida, entregaste todo allí, vida eterna regalaste al morir. Es por tu sangre que tengo entrada, ante el trono celestial, puedo entrar confiadamente ante ti, gracias, gracias Señor, gracias mi Señor. Jesús, para darte las gracias, gracias Señor, gracias mi Señor, Jesús, gracias mi Señor, Jesús. Gracias mi Señor, Jesús. Pero, de verdad que no han entrado más, así que vamos a estar dando, ahora vamos a hacer ese sorteo, en el nombre del Señor Jesucristo. A ver, ¿quién va a salir, quién va a llevarse esa bendición sorpresa, en esta noche maravillosa? Vamos al sorteo, amados hermanos, vamos al sorteo, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y bueno, mis queridos hermanos, gracias por enviar tu mensaje, yo sé que hoy ha sido un día bendecido, pero gloria a Dios, las cosas para los que vamos a Dios siempre nos ayudan a bien, a los que somos llamados conforme a su propósito. Pero bueno, estamos aquí y quiero animarte para el próximo programa, por favor, mi querido hermano, amigo, queremos saber que estás con nosotros, queremos saber que estás en sintonía. Puedes enviarnos ese mensaje vía WhatsApp o vía mensajería de texto, si quieres que oremos por ti también, si nos estás viendo a través de las redes sociales, también puedes dejar tu comentario para que nosotros oremos por ti. Y bueno, en este momento vamos a hacer ese sorteo tanto esperado el día de hoy. Bueno, no fueron muchas las personas que se arribaron a enviar su mensaje, pero bueno, Dios sabe cómo hace las cosas. Y bueno, hoy va a estar participando por una bendición, así que bueno, vamos a proceder a agitar el vaso, ¿bien? Ok, gloria a Dios. Y bueno, Señor, haz tu voluntad el día de hoy. ¿Quién será la persona? Así que levántate desde Cifontes, desde La Karatica, desde Villas Felicidad, desde La Frontera. Queremos saber que estás con nosotros. ¿Y quién fue la persona el día de hoy? De verdad que Dios es bueno. Nuestra hermana Johanna. ¡Gloria a Dios! 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 ¡Gloria al Señor! Bueno, nuestra hermana que el día de hoy se une a la familia de Visión Divina TV y también a este programa que Dios ha idealizado para que podamos alabar y glorificar al Señor como una iglesia, como la iglesia de Jesucristo. En nuestros hogares. Así que, bueno, mi hermana, tienes una bendición sorpresa. Ya tú sabes por dónde tienes que pasar buscándola. En el nombre del Señor Jesucristo. Damos gracias al Padre por habernos permitido llegar hasta sus hogares y que la paz que sobrepasa todo entendimiento bendiga a cada familia de tu meremo en el nombre del Señor Jesucristo. Será hasta el día jueves donde, primeramente, Dios, si no tenemos fallas eléctricas, estaremos nuevamente llegando a tus hogares desde las seis de la tarde. Que Jehová les bendiga más. Aleluya. Te alabaré, sí, yo te alabaré, te alabaré, te glorificaré, yo te alabaré, mi buen Jesús. Vamos, dilo conmigo allí donde estás, te alabaré, yo te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Aleluya. Adiós.